En el video de hoy, Poppy Playtime se ha convertido en juguetes Eso no me lo esperaba Pero Michi, Bebe Noob y Noobsy van a estar ayudándolos Porque han entrado unos juguetes malvados a robarle su fábrica de Playtime Vamos a estar ayudando a Capnab y Huggy Buggy a recuperar su fábrica ¿Lo lograremos? Pues quédate viendo todo el video Y recuerda comentar, juguetes de Poppy Playtime 3 Estoy cansadísimo, no me gusta hacer un juguete encerrado ¡Auxilio! ¡Ayudita! Allá hay muchos juguetes, hasta hay una muñeca Vean, allá hay un juguete de Capnab ¡Wow! Nunca había visto un juguetito tan chiquito Se ve bien chistoso, pero aún así da mucho miedo ¡Uy! Allá arriba está Bebe Noob, hay un juguete de Bebe Noob ¿Cómo saldré? Creo que tenía una palita por aquí Mira esta cosita, oh sí, vean, aquí tengo una palita A ver, vamos a escaparnos Voy a perder mi valor de juguete Pero, ay, ya estoy hartísimo de que esté encerradito Llevo como ocho días y nadie me ha querido comprar ¡Listo! ¡Me escapé! ¡Soy un juguete suelto! ¡Uy! Este Capnab no lo voy a sacar de ahí Se ve muy malo Mejor le voy a preguntar a Bebe Noob a ver si lo sacamos o no lo sacamos A ver, vamos a subir, este Bebe Noob ya no va a ser exclusivo ¡Ah, ah, ah! Le vamos a quitar la exclusiva Bebe Noob ¡Ay, no me caí! A ver si no se enoja A ver, subimos nuevamente Esta cosa como que se bugea un poquito No puede ser, no puede subir Allá hay otro juguete ¡Uy, Snoopsy! A ver, primero vamos por Snoopsy ¿Qué hace tirar en el piso? ¡Hola! ¡Snoopsy, me escuchas? Creo que... ¡Ah, ahí está! ¡Ya revivió! ¡Hola, Snoopsy! ¿Qué haces aquí en cerradita? ¡Eh! Pues no sé si debíamos que salir, pero ya te sé... ¿Está en tu barquito? ¡No se cae ahora aquí! ¡Ah! Oye, mira, ya está Bebe Noob Pero también está un juguete malvado allá Mira, es Capnab ¡Ay, que hay para Bebe Noob Para que Bebe Noob se haces Capnab! ¡Ah! ¡Oh! ¿Para espantarlo? A ver, vamos... Es que está difícil subir aquí Ahorita me caí A ver, voy a ir brincando de uno por uno A ver, a ver... ¡Listo! ¡Ah! ¡No, me tiraste! A ver, voy a subir otra vez Poquito a poquito Vamos subiendo ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo chir! ¡Oh! ¡No chir! ¡Ay, mamita! ¡Míralo! ¡No chir! ¡Hola, bebe Noob! ¡Te voy a sacar de tu cajita! ¡Ya no va a ser exclusivo! ¡No puedo chir, amigos! ¿Por qué somos muñecos? ¡No lo sé! ¡Pero estamos creo que en la juguetería de Poppy Playtime! ¡Oh! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Somos unos juguetes de Playtime! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí te iba a decir algo que puedes hacer con esta palita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ahí voy por ella! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer con esta snobche? ¡No puedes hacer que te haya caja morada y abrila! ¡Y te van a dar mucha tierrita! ¿Ok? ¡Ok! ¡Voy a ir por esa tierrita! ¿Tengo que hacer esta misión? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡No me vayas a comer, señor! ¡Mi tierrita! ¡Ah! ¡No puedo chir! ¡Ah! ¡Me hacía! ¡Ne-ne! ¿Me pueden escuchar? ¿Me oyen? ¡Oh! 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 ¡Te escucho fuerte y claro! ¡No puedo churrita! ¡Me necesito de tu ayuda para recuperar mi fábrica! ¡Eh! ¡Espera! ¡Deja! ¡Les habla a mis amigos! ¡Meche! Necesita nuestra ayuda ¡Pero! ¡Nos va a comer! ¡Está crecido! ¡Creo que se puede hacer grande y chiquito! ¡Pero! Dejamos con el che! ¡Está allá arriba! Si me ayudan, prometo que son amigos y no comida. Podría ser buena idea, ¿no? Así no nos come porque creo que se ve muy flaquito. Así nos come a los tres. Ok, está bien. Que primero me vengan a ayudar a liberar a mi compañero. ¿Tienes un compañero? Sí. Yo no puedo abrirlo. ¡Ay, Huggy Buggy! ¡Huggy Buggy me he enojado! ¡Le toca a la noche! ¡No, yo lo sé! ¡Yo lo rescaté a ustedes! ¿Me ayudas a abrir? A ver. De poquito en poquito para que salga su patita. ¡Oye, Huggy Buggy! Si te abrimos, ¿no nos vas a comer? ¡No! Me han despertado de un sueño. Gracias por liberarme. De nada. ¡Ay, eso está más grandote! ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo les ayudamos? ¿Limplamos la fábrica o qué hacemos? No, unos juguetes que no son de aquí de la fábrica. Nos hicieron juguetes y nos metieron en estas cajas. Necesitamos desayuda para que nos ayuden a derrotarlos. Y liberar a la fábrica. ¡Escuchan estos bebés noobs! ¡Son muy noobs! ¡Le robaron su fábrica! ¡Pobre chico! ¡No es muy grande! ¡Pobre chico! Vamos a ayudarles entonces. Ok, ¿dónde están estos juguetotes? ¿Es este conejo? ¿Lo podemos morder? Bueno, no. Este conejo no es. No, están. Adelante. Pégale, pégale, Neupti. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Ya nos podemos ir? No, pochata, hagan cuidado con los vidrios. No se vayan a romper sus plásticos. Miren, miren. Allá está uno. Ese es uno. Son unos de los malotes que nos quitaron la fábrica. ¡Ah, esa es Pogmi malvada! ¿A poco hay juguetes de Digital Circus aquí también? No, son juguetes invasores. Pero, pero... ¡Vamos, vamos! Y vamos a derrotarla. Lo sentimos, Pogmi, pero eres malvada y si no nos van a comer estos. Vean, vean, se acerca. Pero es buena. Es amiga, no comida. No, no son amigos. Son muy agresivos. Yo lo veo muy bien. Creo que se quiere acercar a Bebenup. ¡Oh! Creo que quiere un abrazo de Bebenup. ¡Ah, no! ¡Están atacando a sus piquitos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No! ¡Ay, cuidado! ¡Poguita media vida! ¡Ah, no voy a estar aquí! ¡No, yo no quiero jugar a esto! Les dije que eran muy peligrosos. A ver, yo les doy uno. ¡Toma! Y así nos turnaba. ¡Qué es lo pasanúpti! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Echo muy pagriloche! ¡Entre todos podemos! ¡Entre todos podemos! ¡Ay, corre mucho! ¡Dale! ¡Vamos, no, no, dale! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Solo que es velocista! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale! ¡Aú! ¡No! ¡Toma, Pablin! ¿Por qué andas aquí? ¡Esa no es tu juguetería! ¡Ay, qué juguete! ¡Toma, cabeza de payaso! ¡Están muy duras! ¡Rocí de noche! ¡Ay, no puedo echar! ¡Me pegó! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡No, esta aparece! ¡Súper velocista! ¡No! ¡Se fue una amiga! ¡Perdimos a Doopsie! ¡No! ¡Perdimos a Doopsie! ¡No! ¡Uy, fue lo que se los dije! ¡Dale, me mandé un poco! ¡Dale, no! ¡Me metí! ¡Corre, corre! ¡Están superpoderosísimos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por acá no habrá unas mazaditas! ¡Ay, está pronto, ayúdenos! ¡Oh, ay, están peleando! ¡Denle, denle, denle! ¡Aza, Pabni! ¡Denle con todas sus espalditas! ¡Oh, creo que ya lo hicieron! ¡No, poecheros! ¡Ahora sí que lo hemos conseguido! ¡Au, sí! ¡Estaba muy canchado! Amigos, tengo un grandísimo poder. ¿Qué poder? ¿Qué poder? Superpoderecho, vean lo que me encontré. ¿Ve? ¡Oh, unas alitas! ¿Ya vieron? ¡Dame una vez, corrom! Los juguetes no vuelan. ¿O sí? Nosotros sí. ¡Miradle un imposible para un juguete! Toma. Ten, juguipugui. Gracias. ¿Van a volar también? ¡Oh, guau! ¿Ya vieron? ¡Tenemos nuestras alas! Ahora también tengo lo más poderocho de los poderocho. Nos vamos a poder mover porque somos unos juguetes muy pequeños. Lo que descubrí es que no somos muy tan rápidos para movernos aquí en Poppy Playtime. Así que he conseguido estos de aquí. Vean, tomen. A ver, yo quiero, yo quiero. Pónganse enfrente de mí. Pónganse los que falten. Uno por uno, no se me amontonen, por favor. Listo. ¿Ok? ¡Perfecto! Todavía tenemos que ir a luchar con más juguetes para salvar a esta juguetería de Poppy Playtime. Y para ayudarnos, deben que dejar su manita arriba. Les voy a contar solo cuatro segunditos para que dejen su super like. Si quieren que venzamos a todos estos juguetes malvados que no deberían de estar aquí. ¡Les cuento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y ya dejaron su manita arriba. ¡Pues cuatro! ¡Vamos por esos! Aquí vi que había una, creo, una puertita. ¿Qué hacen hasta allá? ¡Venga, venga! ¡Intentando despegar! ¡Ay! Está intentando despegar. No podemos pasar por aquí. Ok, entonces debemos que despegar, como dijo Pepeño. A ver, brinco. ¡Ahí voy despegando! ¡No! ¡Ya había despegado! A ver. ¡Ah, es que debe tener una altura altita! Miren, por aquí, por aquí podemos despegar. A ver. A ver. Lo ponemos por aquí. A ver, subimos. No, no podemos subir. ¡Oh, oh! ¡Bien, bien, bien! Por ahí, por ahí. A ver, por aquí, por aquí. ¡Bien, bien! Buena esa noche por construir a Chicalera. A ver. ¡No te brinco, cabrón! ¡Allá voy! ¡Sí, sí, me pegué! ¡Vamos! ¡Voy volando! A ver, ahí voy, ahí voy. Voy a despegar. ¡Despegué, despegué! Yo sé que puedo volar. Aquí está con Hubi Mugi. Allá voy, allá voy, Michi. Voy volando. ¡Oh, no puedo despegar! ¡Allí vienen, allí vienen! ¡Oh, no entraste, Pepeño! ¡Entra! ¡Entra! ¡Allí vienen! ¡Hay un grandísimo volador! ¡Voy como un halcón! ¿Ves por ahí un juguete malvado, Pepeño? Estoy buscándolo, lo estoy buscando por todo el área, Meche. Por el momento no veo nada. ¡Te ves muy genial, Pepeño! ¡Eres como Iron Man! ¡Soy como una mosca voladora, juguete! ¿Qué? Sí, eres como una mosca, ¿verdad? A ver... ¡Oh! Aquí llegó Hub-Nap. ¡Eh! ¡Está Green Man Shake! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Oh, aquí está, aquí está! ¡Oh! ¡Dale, Pepeño, dale! Ok, hay que pegarle. ¡Vamos, vamos! ¡A paliarlo, a paliarlo! ¡Vaya, esa es su juguetería! ¡Tú le vas a salir en las hamburguesas! ¡Él no pertenece a la fábrica! ¡Bájenlo de ahí! ¡Oh, se subió, se subió! ¡Está yendo de nosotros! ¡Es un panzoncito, es un panzoncito! ¡Lo meté, lo meté! ¡Ya llegaste, Nop-Chill! ¡Ya llegaste, Nop-Chill! ¡No, pues, Chir! ¡Estuvo algo difícil! ¡Bájenlo de ahí! ¡Pero es poderosísimo! ¡Es que como está Panzoncito! ¡Es Panzoncito y es un panchón! ¡Quítate de ahí, juguete! ¡Dale! ¡Oh, ya! ¡Listo! ¡Lo metimos! ¡Ay, nos dio una palanca! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Una llave de la fábrica! ¡Nos las quitaron todas! ¡A ver! ¡La abrimos! ¡Y abrimos! ¡Todavía vamos! ¡Ok, nuevamente a volar! ¡A ver! ¡Brinco! ¡Woohoo! ¡Ya la prendí hasta de la voladera! ¡A ver! ¡Nos vemos! ¡Qué se cayó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy una mosca voladora! ¡Como dijo Bebé Nip! ¡Mosquita voladora! ¡A ver! ¡Vean! ¡Niou! ¡Niou! ¡A ver! ¡Vean Bebé Nip! ¡Vean Bebé Nip! ¡Vean Bebé Nip! ¡Vean Bebé Nip! ¡Aquí está uno de los de Gartenop! ¡Vean Bebé Nip! ¡Ah, vean! ¡Ah, vean! ¡Ah, viene Nip! ¡Se ven muy genial! ¡Vean Bebé Nip! ¡Vean Bebé Nip! ¡No puede ser! ¡Es que tenemos que volar para movernos libremente por esta juguetería! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¡Aquí están los últimos! ¡No! ¡Son los malvados! ¡Ok! ¡Denle a ese Jumbo Josh! ¡Ok Jumbo Josh! ¡Este no es! ¡Este no es tu casa! ¡Este no es tu hogar! ¡¿Qué haces en esta juguetería?! ¡Tú eres de Gartenop! ¡Oh, bam, bam! ¡La guardería! ¡Deberías de estar en tu lugarcito! ¡Toma! ¡Malegita! ¿Puedo comer? ¡Uh-huh! ¡Eh! ¡Pues ya se murió! ¡Ay! ¡Ahí está Chuchucharles! ¡Malvado! ¡No sé si me da miedo! ¡Es como una arañota! ¡Es comida! ¡Denle, denle, denle! ¡Sáquenle las tripas! ¡Se lo aventaron a Lucy! ¡No se vayan a caer en el hoyo! ¡Ten cuidado noche! ¡No te vayas a caer en ese hoyo! ¡Ay, verdad! ¡Hay una tubería! ¡Ay, casi lo tiramos! ¡Casi lo tiramos, chameguich! ¡No te vayas a tirarlo! ¡Listo! ¡No, no, chuchuch! ¡No te tires! ¡No, se cayó! ¡Ya te quedaste ahí chorrada! ¡Es una nueva prisión! ¡Se quedaron encerrados los tres! ¡Ay, ya salieron! ¡Mira, creo que viene caminando el último! ¡Es un payaso! ¡Sí, es un payasote! ¡Vamos por él! ¡Y así los grandes personajes de Poppy Playtime ya no nos querán comer! ¡Toma, a la basura! ¡Toma, toma! ¡Toma comida! ¡Toma cabeza de payaso! ¡Toma cabeza de... ¡Como que es un algodón verde! ¡Toma cabeza de pepino! ¡Eh, americón pepino! ¡No puede ser! ¡Ven para acá! ¡Pepino que cuenta chistes malos! ¡Wow! ¡Listo! ¡Increíble! ¡Pues bueno! ¡Hemos ayudado a los personajes de Poppy Playtime! ¡Que estábamos convertidos en juguetitos! ¡Fue muy divertido! Recuerden que todos los canales de los bebesitos están en la descripción para que me los visiten Y nos vemos a un siguiente video ¡Mechi se despide! ¡Mechi! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Comida! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Cercándose! ¡El futuro viene ya! ¡Para volar! ¡Pate tiempo ahora! ¡Unidos los bebesitos, triunfaremos! ¡Con el Chewing! ¡Que llegaremos al final!